Un hombre de aspecto indigente fue encontrado sin vida en la esplanada al monumento a Jesús García en el Parque Madero. Personas asiduas a caminar por la periferia del Parque Madero notaron que un hombre estaba al parecer durmiendo junto a un macetero, pero notaron que junto a él había bastante sangre. Dieron aviso a la policía quienes de inmediato se abocaron al lugar y localizaron a un hombre de unos 40 años de edad sin identificación alguna. Presentaba una herida profunda y de 1 o 10 centímetros de largo en el cuello. La policía acordonó el área de inmediato y solo permitió el ingreso de socorristas de la Cruz Roja para que verificaran sus condiciones. El hallazgo fue a las 6.20 de la mañana y se estimaba que tenía alrededor de cuatro horas de haber fallecido. Los agentes de la policía municipal ingresaron al Parque Madero con sus unidades para recorrer el área con el propósito de buscar alguna evidencia relacionada con este homicidio. Por comentarios de los mismos vecinos del sector señalan que frente al sitio en donde ocurrieron los hechos, sobre la calle Jesús García y Callejón Arista, está un edificio de dos pisos abandonado que está ocupado por varios indigentes, aunque esta explanada también está siendo invadida por indigentes. Noticieros Televisa Sonora, Marco Antonio Piña.